Los periódicos. Excelsior. 7.1 millones recuperan su empleo, 57% del total perdido por la pandemia. Todavía se requiere recobrar 5.3 millones de puestos de trabajo formales e informales para regresar a las cifras de ocupación previas a la llegada del COVID en el país, de acuerdo con datos del Inegi. Reforma. Indagan a fantasmas que usan narco y PRI. Sirven también a gobierno de Enrique Peña Nieto, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y a panistas. El Universal. Carteles entran trasiego de droga en seis puertos. Los principales operadores del traslado son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, señala un reporte de inteligencia naval. Embarcaciones llegan a Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Milenio. Ben Sánchez Cordero y Sheinbaum, mano negra en protestas feministas. Pro-aborto. La secretaria condena manipulación de víctimas y la jefa de gobierno identifica a la hora exnúmero 2 de Jean Group de financiar la toma de la CNDH. The Washington Post. Los tribunales ven con escepticismo las denuncias republicanas de fraude electoral. Los republicanos luchan por ofrecer pruebas. Los demócratas ganan en la distribución de boletas por correo, fechas límite. Los Ángeles Times. Las muertes por COVID-19 superan el millón. El hito mundial evoca un área de plagas en medio de los temores de un aumento a medida que se acerca el clima frío. El país. Sanidad y Madrid. Lejos de un acuerdo pese al avance del virus. El ministro evita dar un ultimátum para la intervención de la región que registra 13.449 nuevos contagios desde el viernes. El ministro evita dar un aumento a la región que registra 13.449 nuevos contagios desde el viernes.